Yo he llegado ayer por la noche y ayer veo un teletipo que dice Illa propone gobernar a Puigdemont juntos en la Generalitat. Ahora por la mañana resulta que no, que Illa retira la propuesta a Puigdemont y ya no quiere gobernar con él. Y ahora por la tarde uno de la candidatura de Illa insulta gravemente a Puigdemont y no sé cuántas cosas le llama. Pero esto realmente quiere ser el presidente de la Generalitat. Pero realmente el señor Illa, quien por la mañana te abraza, por la tarde te empuja y por la noche te insulta, ¿puede ser el presidente de la Generalitat? No se puede ser así el presidente de la Generalitat, hombre, no se puede. Mire, Sánchez es el mismo de siempre pero ha sobreactuado la última semana. Hay que reconocerlo. Pensábamos que ya había estado en el límite de su teatro, pero ahora se ha montado un teatrillo la última semana que ya lo hemos conocido. Es el mismo de siempre, es la misma función de teatro. Es el mismo que dice que quiere acabar con los bulos y es una fábrica de bulos andante. Si es que no cuenta una verdad desde hace cinco años. Antes de ser presidente nos decía una cosa, ahora dice la contraria, da igual.